Quédate un poco más No te vayas aún por favor Deja que te des una vez más Amor Quédate que te diré Todo lo que hoy siento por ti Esta noche no puedo estar sin ti Qué difícil me será Retenerte un minuto más Tan cerca de mí Tan dentro de ti Si te vas No podré esperar Una noche así Una noche igual Sin tu amor Sin tu amor Sin tu paz Me convertiré En parte de ti Y allí donde estés Yo estaré Tan cerca de ti Quédate Aunque esté mal Mil excusas podremos pensar Pero ahora No me hagas sufrir más Esta noche ha de ser Algo eterno Algo mágico Muy cerca de mí Muy cerca de mí Y dentro de ti No me hagas sufrir más Sin tu amor Sin tu paz No podré esperar En parte de ti En parte de ti Y en donde estés Yo estaré Tan cerca de ti En parte de ti Esta noche ha de ser algo eterno, algo mágico, cerca de mí, dentro de ti. Oh, paz, no podré esperar, una noche así, una noche igual, sin tu amor, tan dentro de ti. Oh, paz, me convertiré, quédate, quédate un poco más, en parte de ti, y aquí donde estés, yo estaré, dejaré escapar. Oh, paz, no podré esperar, esta noche no tendrá final, una noche así, una noche igual.